¡Ah! Digo... ¡Ah! ¡Fuiste a ver la película, ¿cierto? ¡Estás castigado! Yo gané... en tu cara... Está bien, sí. Acepto mi castigo como hombre. Ya veremos si aceptas como hombre. Cuando el castigo Pot termine contigo. ¡Qué lindo! Ya acabé con uno de ustedes y lo voy a volver a hacer. ¡Ven acá! Niño, problema detectado. ¡Castigar! Supes.